y hola 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 paccheros como están y bueno estamos aquí en un odio para el canal y esta vez estamos con free fire y bueno paccheros pues ha llegado hoy un nuevo evento que se llamamos CUP o sea pase elite y la verdad que bueno pues vamos a ver qué tal está toda la cosa y demás si nunca has visto un osito perreando un osito de navidad además de todo si no has visto nunca un osito perreando pues bueno deja tu like en este vídeo suscríbete también y también te dejo el link en un comentario fijo para que te descargues vigo ese link te va a llevar a la play store tranquilo no tiene nada malo no te voy a robar a tu mamá así que tranquilo tú simplemente pícale al link ahí te descargas el vigo luego te lo quedas con un facebook o con un correo con tu número de celular o con cualquier número de celular y luego me sigues como el checho y pack y me recargas mil diamantes por favor estoy pobre gracias y bueno paccheros pues ya el día de hoy 24 de diciembre pues ya nos dieron gratis este pase elite paccheros que la verdad que no está para nada pero para nada mal además que es gratis y como mi mamá decía aburro viejo se le muere el tío no 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 era así era algo como con colmillo o caballo o algo así entonces que si te regalan algo pues vale verga y pues ya te lo regalaron no te pongas ahí a criticar listo y además que tiene un emotecito súper lindo mira mira se arrodilla y tío recárgame entonces la verdad que está bastante bastante bonito esto y ya lo pueden reclamar desde el de hoy hasta el día 31 de diciembre listo ya se acaba el año el 31 de diciembre que rico que bueno entonces bueno pues vamos a ver por acá están los eventos y nos vamos a ir a buscar el menos no el museo p qué es esto qué es esto paccheros pues la verdad que hay mucha gente que está decepcionada desilusionada porque creyeron que aquí en 205 giros gratis madre mía yo cuán yo que he hecho para que me den tantos giros debido a tu extraordinario comportamiento en las temporadas anteriores o sea en comprar pases y regalarle minero 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 y regalarle minero al cariño pues ahí está obtenido 105 giros gratis madre mía muchísimos es que bien se piense nada más 100% 100% siempre a ver dónde ahí está 100% este 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tío es que todos los que pusieron aquí pues me los he comprado es que está la temporada 44 45 46 47 en ese tiempo yo venía comprando pases élite pases élite no dejaba de comprar los pases élite vinieran en descuento o no me los compraba todos tío porque porque yo quería la barrita amarilla de el perfil así que se viera súper linda que se las voy a mostrar para que vean lo fea que está y aquí está la barrita factores como ven bueno los últimos cinco también me lo he comprado pero es que manzanita hermosa me ha regalado ya como dos o tres últimamente y bueno pues como ven ahí hay dos puntitos blanquitos hay dos huecos blancos porque porque luego dejé de comprarlos porque estaban viniendo muy feos ni siquiera venían en descuento y dije no compro más dije no compro más esto entonces bueno factores pues cómo funciona esto pues si yo le pico digamos a este digamos pasecito pues no no voy a o sea ni siquiera puedo girar porque claro como ya tengo todos los objetos entonces hay que buscar es un pase donde no digamos que no haya comprado nada listo entonces a ver qué tenemos por aquí cae botín peligro de avispa esta mochilita está bonita pero es que creo que la mochila de este pase élite así esta mochila peligro avispa es gratis esa o sea la que tiene el book ese lava de la espalda y todo eso fue gratis ahí la tenemos reclamado y todo sí 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 ese book no lo han arreglado a ver algo que yo quiero hacer es este ustedes recuerdan que este pase élite yo lo compré sí 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 es en serio yo lo compré les dejo en la descripción el vídeo donde ven que yo reclamé todo el pase élite simplemente fue que este pase élite fue en halloween y demás y bueno entonces que yo lo compré y garena me tumbó o sea garena me mandó muchas cosas a lo que sería el correo pero no me las mandó completa es que véanse ese vídeo para que vean que yo no estoy mintiendo porque ustedes deben de estar en este momento como que guat hecho es muy mentiroso y no debería estar 100% debería estar todo completo porque yo lo completé y todo pero es que esa noche me fui de halloween me vestí de monja y demás y pues no tuve tiempo para reclamarlo entonces lo malo es que vean me robaron la visión que fue la primera arma que llegó pues dios mío es que me duele tanto y me robaron lo que más me dolió fue el emote y la visión entonces qué quiero hacer pues estos 205 giros que los va a gastar sólo en este pase élite a ver cómo funciona esto pues hay giros especiales y giros normales que son los gratis entonces yo tengo 105 giros me salió esta tablita como ven ahí tengo uno de 20 cuando tenga los 20 tickets pues voy a poder reclamarlo así que bueno ustedes la verdad que no le vayan a meter dinero a esto sea diamante no vamos a hacer un giro especial ahí por hacerlo a ver qué tal es a ver a ver a ver 19 diamantes vale este giro a ver qué pasa y me dieron un toque a entiendo con los giros especiales me salen los tokens del pase él de limote perdón esto quiere decir que nunca me va a salir o sea con giros gratis no me va a salir ni una vez toquen de emote guau que rata que es garena o sea atrás de que me robó el emote porque este emote debería ser mío y ellos debieron haberme lo mandado a mi correo porque es que yo compré el pase élite y aquí no sólo con giros especiales pues salen las doradas es que piense que incluso tengo la mochila ira maldita para que vean que es verdad esta mochila es de la parte del pase élite comprado y hay bastantes cosas que son de la parte del pase élite comprado entonces como por ejemplo la moto como por ejemplo esta cajita es que tengo los trajes y todo para por si no me creen tengo los trajes y todo vale entonces bueno pues vamos a seguir girando por aquí los gratis a ver si por lo menos me sacó la visión por el momento pues me gustaría ahí está por el momento me gustaría mucho que me salga la visión porque ya vimos que el emote no me va a salir a no ser que gaste diamantes y diamantes la verdad que en esto ahí está otra del aviso muy bien diamantes la verdad que en esto les recomiendo que no se gasten pacheros porque no vale la pena o sea hay bastantes cositas ahorita mejores como la ruleta con la que empezamos el vídeo pueda que les vaya mejor con unos 100 diamantes o también hay tiendas misteriosas donde pueden comprar cajitas donde pueden obtener tokens para mejorar sus armas evolutivas y eso vale muchísimo más la pena listo pero bueno por otra parte pues lo que les estaba diciendo hay muchos jugadores que están decepcionados y demás porque a ver me va a salir un poquito acá les voy a mostrar de nuevo como ven pues simplemente están los pases élites de la si son 44 si son en español sería temporada entonces es temporada 44 y ahí está temporada 44 hasta la temporada del mes pasado creo que es de la temporada 54 entonces simplemente salieron estos 10 pases y pues hay mucha gente que estaba pensando que aquí va a salir el sakura que va a salir el hip hop y va a salir mejor dicho de todo y no salió esto no quiere decir que los pases élites veteranos no vayan a regresar pueda que si yo creo que si van a regresar pero bueno por el momento sigamos girando porque tenemos bastantes giros gratis y hay otra cosita es que no sé dónde están los giros o sea donde se ve cuántos giros me quedan eso la verdad que no no lo entiendo todavía pero bueno voy a quitar esto acá yo quería la verdad que el emote pero pues ya me di cuenta que el emote sin diamantes no va a salir entonces ya también nos dimos cuenta y aprendimos que los doraditos o sea estos dos de acá salen solo con giros especiales y los verdes si salen con giros gratis listo entonces vamos a seguir girando ustedes me dan en los comentarios cuántos pases tienen ustedes y cuántos giros les salieron yo la verdad pensé que me iban a tocar por ahí 100 giros cosas así pero 250 creo que fueron o 205 225 no me acuerdo bien pero son muchos pero bueno quiero la visión que son son 30 tickets y sólo me han salido 2 está difícil 2000 años más tarde bueno bacheros pues ya llevo un buen rato girando la verdad no sé los 250 giros gratis que me dieron o 225 es que no recuerdo cuántos fueron pero más de 200 si fueron no sé cuántos me faltan porque es que no logro encontrar dónde están los giros no logro verlo la verdad pero bueno hay dos cositas buenas y es que ya tengo por aquí el icono fuego shinobi y tengo también la mochila fantasma hielo así que bueno pues eso ya los puedo ir obteniendo y ya vamos por 11 de la tabla me faltarían 9 vamos por 9 20 el cuchillo y 9 de 30 de la visión hay algo que está bastante bien es que como ya tengo para obtener la mochila y el la fotito está pues ya no salen o sea ya simplemente está saliendo cuchillo visión y tabla así que bueno pues pueda que tenga la suerte de que si me salga listo entonces vamos a ver de que si me salga el aviso que es lo que más quiero porque fue el arma la primera arma y la única arma que hasta el momento en todos los cinco años de free fire ha salido con atributos dentro de un pase élite eso fue algo que me enamoró mucho de ese pase élite por eso fue que me lo compré y por eso es que digamos que me enojé mucho y toda la cosa porque pues por ese día que era halloween y demás pues yo no pude reclamarlo se supone que garena tenía que haberlo me lo mandado todo completo al correo del juego y pues si me lo mandaron pero pero es que se robaron la visión se robaron todo esto de acá y se robaron el emote emote que la verdad que no me gusta mucho porque pues es literal una copia de uno que ya tenemos ahí es que es literal el mismo simplemente cambia como en dos cositas que cierra más los pies y agacha más la cabeza como ven para tiros en este momento pues ya tengo la tabla tengo la mochila y tengo el el icono este de icono fuego shinobi pues ya sólo quedaría digamos todos los giros va a salir sólo visón y va a salir sólo cuchillito y el cuchillo sólo faltan tres entonces eso me gusta porque ya después sería sólo visón 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 piense que en este momento simplemente están saliendo visón entonces eso está que bien que bien yo creo que si la sacamos pacheros yo creo que si la sacamos en parte me gustó bastante el modito o digamos que esto no es un modo es un evento me gustó bastante el evento porque pues digamos que miren la posibilidad que tenemos de recuperar o de ganar algo que no compramos o que no logramos obtener en su momento entonces la verdad que en eso sí me parece bastante bien en este momento me faltan sólo ocho de esos bueno salieron me gusta me gusta que salga el cuchillo porque así pues sólo va a salir la visón vamos vamos que si la sacamos un huy pacheros con el gratis y sale el emote con el gratis y podríamos obtener el mojito porque empiezo a pensar algo si tengo bastantes giros el emotes son 20 y si llego a hacer el cuchillo y la y la visón pues eso quiere decir que me va a empezar a salir sólo el emote y eso está bastante bien entonces vamos a ver ojalá y salga rápido eso eso era lo que quería que saliera el cuchillo ahorita todos los giros deberían salir sólo visón o emote ojito porque nos podríamos estar sacando el emote también wow yo no sabía que con el gratis se sacaba el emote pero entonces y con los giros gratis y salen las recompensas doradas pero si digamos que ya como que todas las recompensas están casi obtenidas o ya casi por obtener o como que ya no hay más opciones y simplemente quedan las doradas entonces te las dan vamos a ver vamos a ver que ahí está solo dos giritos más dos giritos más uno más y tenemos la visión uno más y tenemos la visión y ahí estaba quiero obtenemos la visión obtenemos el cuchillo obtenemos la tabla la mochila y el icono me da un poquito de felicidad pero al mismo tiempo como un poquito de rabia porque esto yo ya lo había comprado yo debería tenerlo pero garena no me lo mandó ahorita la pregunta es tendremos 16 giros más para llevarnos el emote pues vamos a comprobarlo la verdad que no sé cuántos giros me quedan de los 200 y punta que me regalaron pero vamos a empezar a girar es que en serio ya hace rato no me emocionaba un evento tanto bacheros hace rato no me no me emocionó un evento tanto y yo que venía como a grabar como a decirles nada el evento está súper mal no me gustó decepcionado porque pues se suponía que pronto en un evento así van a llegar los los digamos los antiguos que sería el pase de sakura el pase hip hop el gamer y demás pero bueno pues la verdad no está tan mal el evento y más cuando digamos que tienes tantos giros es que me dieron 250 giros gratis son bastantes anoche a samuel en el directo me contó pues que a él le dieron 100 giros y yo me quedé como guau le dieron bastantes y yo pensaba que a mí me iban a dar por ahí 100 giros también cuando entre ahorita ustedes vieron 250 giros y dije muchos y ahí vamos porque los cinco giros más y nos llevamos el emote también y ahorita si voy a poder hacer una comparación bien de lo que es el este mote y el otro mote que les digo es que para mí es lo mismo listo entonces vamos a seguir girando vamos ustedes se imaginan falta un giro ustedes se imaginan que en este momento me diga que no hay le meto los diamantes y ahí está bacheros confirmar y con los 250 giros pues nos sacamos todo esto vamos a irlo reclamando uy la visón la visón era lo que más me gustaba de ese pase elite y fue lo que no me mandaron incluso si ustedes se van a ver el vídeo que les digo donde yo me quejé y toda la cosa y vine a llorar a youtube y todo porque les juro que lloré no mentira no pero si quería y bueno pues lo que más me dolía era la visón de ese pase elite yo sólo quería la visón y aquí tenemos el pose shinobi confirmamos y tenemos al 100% un pase elite que yo ya me había comprado pero pues bueno pues pues qué se le va a hacer así están las cosas y vamos a gastar en otro yo creo que en el más viejito a ver sólo quedarían dos y yo creo que voy a gastar en el más viejito que es este cuántos giros me quedan no tengo idea la verdad que no tengo idea y si sería bonito que garena como que le hubiera puesto un lugar donde mostrar a los giros que quedan o de pronto si está pero yo no sé y estoy pendejo y ni idea vamos a ver en cualquier momento me va a decir que se me acabaron los giros la verdad porque pues no es que o sea no no es que sepa cuántos van la verdad gire mucho en el otro pero quedé contento la verdad que el evento está está bueno está bueno si tienen bastantes giros porque por ejemplo en mi secundaria me tocaron sólo 50 giros me los gasté y no pasó nada o sea me saqué unas cuantas cositas de una unas cuantas cositas de la otra pero en ninguna logré completar digamos todos todos los tokens y pues no puede sacar nada entonces yo creo que metiéndole muchos giros gratis que tienen muchos giros gratis sí que está bueno y la verdad que meterle diamantes no vale la pena o sea si yo no hubiera tenido tantos giros diamantes no le meto eso sí tenganlo por seguro diamantes no le meto yo voy a seguir aquí girando hasta el momento que me diga que ya no tengo más dos mil años más tarde estudiándole giros un buen rato porque la verdad que esos 250 giros estuvieron bien o sea estuvieron la verdad bastante bien porque miren todo el otro pase élite que terminamos el del pase shinobi y bueno pues fíjense que aquí alcancear algunos no algunos no muchísimos giros fíjense abajo las barritas cómo quedaron 4 de 8 9 20 3 de 8 4 de 20 9 30 por aquí si logramos obtener este el banner y también este acá y bueno pues me quedé a uno de la camiseta y me quedé a poquitos también de el tuc tuc y de la n 94 la visión por aquí la smg es más creo que yo es quien de visión no tengo pacheros no se puede mostrar en el lobby pero está bastante bien porque tiene rango y precisión y esta arma así que necesita un rango este arma o esta arma no sé cómo se diga bien vamos a vestirnos y nos ponemos los emotes ya nos pusimos los emotes me puse por aquí el vestido este de lo que después el criminal porque pues creo que se ve un poquito mejor los emotes y fíjense este es el emote de el pase shinobi si lo ven ese es el emote del pase shinobi llega y alza las manos cierra los pies y ahí está se inclina muy poco y este es el otro emote o sea es que literal es el mismo este simplemente porque este pues digamos que no sube las manos y se inclina un poco más pero es que literalmente es lo mismo este levanta y no se inclina pero es que es el mismo emote yo desde que lo vi en el pase yo dije pues el emote no me interesa mucho porque ya tenemos uno incluso este fue regalado entonces bueno pero la visión sí que me interesaba y bueno chicos pues espero que les haya gustado demasiado el vídeo que se hayan entretenido que hayan entendido también el evento y me hagan en los comentarios cuántos giros gratis le dieron a ustedes yo la verdad que quede impresionado con todos los giros gratis que me dieron a mí muchas gracias garenita por darme de nuevo lo que ya te había comprado pero no me diste entonces bueno pues ahí me lo regresaron y bueno ahorita sí nos vemos en un próximo vídeo de en su ley su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les da nos vemos y chao chao no 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 no